Las alineaciones azules y naranjas han dado todo en el campo de batalla, pero aún hace falta una pieza para completar a los equipos, y ese momento ya ha llegado. Mañana, ingreso de un hombre que viene a dar todo en competencias y a posicionar su nombre en combate internacional. ¡Es bacán! Un combatiente hace falta. En este set, un chico que todo apunta a que debería ir al color azul, pero ya vimos lo que sucedió con Lau. Cuando entró Lau, sorprendentemente, la señorita Stephanie Soto se cambió al color naranja. ¿Puede ser que este chico traiga una sorpresa así o hasta peor? Podemos esperar de todo del señor Lau y también de esta temporada que vino, pero sorprendiendo a todos los chicos todos los días con algo nuevo. Yo estoy segura que el ingreso de este nuevo combatiente no va a ser la excepción. Y hablando de todo lo nuevo que se viene, que se viene en esta temporada, los chicos hoy tuvieron su primera noche de talentos en equipos. Lo hicieron muy bien, por cierto, pero aún no sabemos de qué manera el público puede apoyar, bueno, y hacer creditador el equipo de este premio tan importante que es una nominación. Entonces, en este momento, queremos preguntarle al señor, la voz, cómo va a ir esta dinámica para que la gente apoye a su equipo favorito. Los combatenáticos tendrán hasta el viernes 8 de julio para votar en nuestra cuenta de Facebook. Quien tenga la mayor cantidad de comentarios y likes hasta las 9 de la noche será el equipo que se lleva ese premio. Bueno, ya lo saben, tienen hasta este viernes de hoy, lunes al viernes, para votar la mayor cantidad de veces. Comentarios, likes, háganlo viral, fanaticadas, si no quieren que uno de sus combatientes salga nominado, porque así termina la situación del premio. Pero bueno, ya sabemos que siempre apoyan ustedes y ahora sí, colorín colorado, esta noche se ha acabado. Señoras y señores, señor, la voz, ¿cómo quedó la noche? La noche quedó así, 5 competencias, una competencia nula, 2 azules, 2 naranjas, 800 azul, 800 naranja. La noche es una noche de empate. Ya se ha acabado la semana, con un empate. Y ahí están los chicos celebrando, nosotros queremos agradecer una vez más por ustedes, estar ahí conectados con nosotros hasta este momento. ¡Feliz noche, Guatemala! Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche. Con el gran ingreso del nuevo combatiente. ¡Bye, bye! Vamos a tirar un selfie. ¡Soy chico!